¿Qué es la revolución industrial y el mundo tecnológico? ¿Qué es la revolución industrial y el mundo tecnológico? ¿Qué es la revolución industrial y el mundo tecnológico? ¿Qué es la revolución industrial y el mundo tecnológico? ¿Qué es la revolución industrial y el mundo tecnológico? ¿Qué es la revolución industrial y el mundo tecnológico? ¿Qué es la revolución industrial y el mundo tecnológico? ¿Qué es la revolución industrial y el mundo tecnológico? ¿Qué es la revolución industrial y el mundo tecnológico? ¿Qué es la revolución industrial y el mundo tecnológico? En cuanto a los síntomas físicos se ven dolor de cabeza y musculares, molestias gastrointestinales, palpitaciones, mareos, debilidad, cansancio, se altera el apetito, se altera lo sexual y se altera el sueño. En cuanto a los síntomas psicológicos vemos que hay poca implicación en el trabajo, distanciamiento social, cinismo, frustración, hostilidad, irritabilidad, actitudes negativas y dificultades para tomar decisiones. Este es un problema que afecta al individuo, a la empresa y a la sociedad por el resultado de tanto estrés y sus manifestaciones. Es importante detectarlo y atenderlo a tiempo de la mano de un especialista de la salud mental y un médico que solucione las manifestaciones físicas. Gracias por su atención. Soy Mónica Chong, me encuentran como Mónica Chong Psicoanalista en Facebook y en el WhatsApp 5541-759343. Gracias por ver el video.